668 goles, goles de cabeza, de zurda, de derecha, goles acá y en todo el mundo. Goleador del uruguayo 7 veces y 3 de la Libertadores, 27 goles en clásicos. Goleador histórico del fútbol uruguayo con 230 goles. Fernando Morena hizo goles que ganaron campeonatos, que quedaron en la historia y lo más importante, que quedaron en el corazón. Pero hay un gol que no hice nunca, un gol en nuestro estadio, el Estadio de Peñarol. Mi sueño y el de todos los peñarolenses se hizo realidad. Comprá tu palco o butaca, la historia tiene un lugar para vos. ¡Gracias! ¡Gracias!